No sé qué hay detrás de tu voz, no te conozco, son tus discos los que pueblan por la noche este departamento solitario. Ah, sí, te busqué por todas partes, pero seguro sabés cuántos espejos de mentira te hacen pifiar la esquina y después de andar de bache en bache terminar con ginebra en un boliche murmurando la bronca del despiste. No sé, ya ves, ni quién sos, pero tengo fotos de tus discos y gente que te conoce y te describe con paredes de palabras como glicinas y vos detrás, inalcanzable siempre. Y esto que te digo a vos es también tu pueblo, donde detrás de cada esquina se puede esconder la estafa si no sabemos ser como el farol del barrio o como tus tangos, vigías de la noche y la esperanza.